Bueno, Nora, la idea es comenzar a hablar esta primera parte sobre esta actividad de filosofía de teatro, que bueno, hay muchísima gente interesada en escucharte porque hay actores, actrices, y aquí en Paraná el Teatro del Bardo, que yo los conozco hace muchísimos años porque iban a las escuelas a hacer representaciones teatrales, sobre todo Antígona. Así que hay mucho interés por escucharte y después, por supuesto, de participar en la actividad. Ajá. ¿Participar qué sería, Angelina? ¿Darles entrada a lo que van escribiendo? ¿Vos leerías los comentarios? ¿Cómo...? No, hay gente que quiere participar de la actividad, o sea, asistir... Claro, escuchando. Claro. Claro, claro. Este, mirá, a mí me parece que da más para la parte de filosofía y teatro que para la segunda edición de Interlocutores, no sé qué te parece a vos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, vamos a hablar de eso. De hecho, lo anunciamos así en... Sí, pero digo, en el tiempo que tenemos, dejar para el libro un poquito menos que para la parte de filosofía y teatro, que es tanto más interesante. No, hay más, hay expectativa, de hecho, al libro, vos lo presentaste acá en Paraná y en la facultad y ahora hay una segunda edición, pero hay mucha inquietud en particular por lo de filosofía y teatro. Claro, claro, claro. Sí, sí, acá también, porque además el modo en que lo estamos presentando ofrece una nueva mirada, una perspectiva diferente sobre la relación entre lo sensible y entre la práctica escénica y la práctica filosófica. Entonces, eso me parece que es muy interesante. Digo, aporta mucho, ¿no? Ahí están los chicos del Teatro del Bardo, se unieron. ¿Teatro cómo se llama? Teatro del Bardo. Del Barco. Ajá. Del Bardo. Ah, Bardo, Bardo. Sí, sí. Qué bueno, qué buen nombre, Teatro del Bardo. Sí. Viste, estamos viendo cómo se va uniendo todos los que van a participar, escuchándote básicamente a vos, porque en realidad te queremos escuchar a vos. No, es muy apasionante, pero bueno, no solamente el teatro, sino todo lo que desde hace años ya se está trabajando en el cruce del pensamiento filosófico con el arte, con la estética sobre todo, ¿no? Con esta perspectiva estética. Entonces, hay autores muy interesantes. Ahí está Didi Huberman, está Rancière, bueno, Deleuze, por supuesto, Badiou, y Marie Bardet, que es filósofa y bailarina. Sí, sí. Así que, bueno, hay una producción muy interesante donde se desarma la jerarquía, digamos, ¿no? Del pensamiento sobre el cuerpo, de la filosofía sobre el arte, y se trabaja, se construye, o se intenta construir una horizontalidad. Y hay tres o cuatro ejes, ¿no?, que organizan la actividad. Sí, hay cuatro ejes, sí. Cuatro ejes. Sí. Sí. Y, bueno, a veces los deseos, porque esto surge de un deseo que tuvimos hace tiempo ya, con Bernardo, que es actor, con quien voy a compartir la actividad del taller, que venía a trabajar conmigo, se sumó a un grupo de lectura de Zaratustra, y en determinado momento, bueno, empezamos a cruzar con otras lecturas, en un trabajo más individual, por fuera del grupo, y llegamos a Artó, y llegamos a Badiou, y llegamos a Deleuze, después él me invitó a participar de actividades de práctica escénica en la sala, que él tiene la sala de máquinas, bueno, todo esto voy a contar, ya te lo estoy contando a vos. Sí, están todos escuchándonos, aparte. Ajá. Después nosotros, este video queda grabado, y después lo subimos al canal de YouTube, entonces todos los que no han podido verlo, lo pueden ver por Instagram, o lo pueden ver por el canal de YouTube. ¿Vos me vas a enviar la grabación? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, porque es un horario bastante laboral todavía, las 12, ¿no? Sí. Quedó este horario del programa de radio que lo hacíamos al mediodía. Claro. Pero como siempre, siempre se subió al canal de YouTube, entonces se puede ver en cualquier horario, cualquier día, y eso queda como un material, que esa es la intención. Porque si no, es muy efímero, uno hace el programa y solamente lo ven aquellos que están en ese momento disponibles, y después ya se diluce, digamos, y no se guarda. Claro, claro. Y bueno, lo efímero de la escena. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, yo celebro aquí esta reunión cumbre, como la de Piazzolla con Málegham, de dos mujeres y filósofas. Sí. Compartimos esa pasión, ¿no, Angelina? Sí. Ah, claro. Sí, además porque el teatro, bueno, yo he trabajado en filosofía política mucho tiempo, la cátedra, la cuestión del teatro, por ejemplo, con el texto de Corinne Enodó, que pocos saben que es la hija de Jean-François Léotard. Ajá. Y ella escribe este libro hermoso para mí, que es la paradoja de la representación, porque Enodó relaciona la representación del teatro con la representación política, como se ha ido desarrollando en diferentes momentos de la historia, ¿no? En la Grecia Antigua, la modernidad actualmente, ¿no? Esta paradoja de este juego de ausencia y presencia. Y después toda esta cuestión de actuar un personaje, de actuar un personaje que requiere no solo de la máscara que nos ponemos cuando salimos a una escena social, pública, sino en el caso del teatro, de actuar un personaje ficticio, pero que también es vehículo de una realidad. Sí, tal cual. Sí. Y entonces, en la actividad de ustedes, ¿cómo van a ir trabajando el tema de esta relación entre filosofía y teatro? Bueno, bueno, les cuento. Filosofía y teatro es muy interesante porque tienen una común genealogía, ¿no? Es decir, uno puede incluso, si vamos allá a los albores de la filosofía y a los albores del teatro, es decir, si vamos a la tragedia, ahí encontramos una genealogía helénica, es decir, son tan griegos, ¿no? La una como el otro. Y hay algo que es muy interesante y que tiene la riqueza de lo que es la lengua griega, la palabra teatro, en griego, que es teatrón, tiene la misma raíz que la palabra teoría, seguramente vos lo conocés, Angelina. Y el teatro y la teoría son lugares para ver, o lugares desde donde se ve. Es decir, que se prestan ambos a una dimensión sensible, a una dimensión, por un lado, de la mirada, ¿no? Del lugar desde donde se ve, pero la teoría también tiene esa misma dimensión sensible. Entonces, hay en el inicio una ligadura que nosotros, con Bernardo, queremos recuperar. Y por eso pensamos en este subtítulo que le dimos al taller, que son modos de mirar, pensar y hacer. Que es una ligadura que plantea Jacques Rancière, que ha trabajado muchas cuestiones de cruce de la filosofía con la estética. Y en estos modos de mirar, pensar y hacer, se trata de desarticular justamente un orden de partición dado, y articular otro creativamente. Es decir, no retocando o adaptando lo que ya tenía lugar, sino dando lugar a un acto totalmente nuevo. Y esto ya es muy político, ¿no? Entonces, en estos modos que Rancière nomina como el reparto de lo sensible, se articulan modos de mirar, es decir, lo estético, modos de pensar, lo filosófico, y también en el hacer, los modos de hacer, como una praxis que es ética y política, ¿no? Entonces, esta rearticulación tiene algo que cuando sucede, produce lo inédito, algo que no estaba allí, ¿no? Y si retomamos un poco, ¿no?, la idea de lo que nos propusimos trabajar, básicamente hay un acento puesto en la relación de la práctica filosófica, y digo práctica filosófica, con toda la intención que tiene para mí el término práctica y pensar la filosofía como una práctica. La práctica filosófica y la práctica escénica, es decir, cómo pueden tener una buena composición, un buen encuentro, como diría Spinoza, ¿no? Cómo pueden componerse como prácticas en sus singularidades y en sus puntos de conexión, ¿no? Y estos puntos de conexión tienen fundamentalmente nuevas maneras de experimentar. El pensamiento es una experiencia y el teatro también lo es. Y la otra línea que quiero acentuar es la real dimensión que tiene en este recorrido la temática del cuerpo. Es decir, estamos pensando el teatro como una forma de cartografía. Se me cayó el celular, tanto hablar de los soportes. A mí me puede suceder en cualquier momento. No importa, ya lo tengo en la mano ahora. Bueno, decía entonces que estamos pensando el teatro como una forma de cartografía, y de cartografía corporal. Por eso, en estos cuatro ejes que vamos a recorrer en el taller, ubicamos una primera forma de cartografía, que es el cuerpo dionisíaco, que justamente retoma el origen de la tragedia en la obra de Nietzsche, y la tragedia con esta genealogía en relación al culto, a Dioniso, y a las diversas mitologías de este dios tan singular, ¿no? Porque lo que hay de interesante en el planteo de Nietzsche es esta mirada acerca de la tragedia como una topología de la multiplicidad de las artes. Porque en la tragedia precisamente lo que hay es música, hay poesía, hay máscara, hay escena. Hay movimiento, hay coro. Y en esta fuerte discusión que Nietzsche va a entablar en esta obra, con la concepción tan hegemónica y tan dominante en la estética occidental, que es la que plantea Aristóteles en la poética, ¿no es cierto? La tragedia como catarsis, como purgación, y el arte como mimesis, como imitación. Entonces Nietzsche propone casi una desobediencia, ¿no es cierto?, a estas significaciones tan pregnantes en la estética occidental, que es deudora, obviamente, de un pensamiento, ¿no?, del pensamiento aristotélico. Entonces desterritorializa completamente el origen de la tragedia y lo va a llevar a la conexión con el culto, ¿no es cierto?, a Dioniso. Y luego, en la obra, en Así hablaba Zaratustra, vamos a trabajar fundamentalmente los aforismos en donde aparece este realce, esta elevación del cuerpo al estatuto de lo que Zaratustra llama un cuerpo superior, ¿no? Pero que no es un cuerpo superior a la razón ni al pensamiento, sino un cuerpo que sea capaz de habitar la tierra, ¿no?, es decir, que salga de la metafísica del alma y del cielo, del más allá y de la inmortalidad, ¿no? Y en este sentido, acá hay una idea que me interesa cruzar con esta propuesta que hace Deleuze respecto de que podríamos pensar a Nietzsche como un hombre de teatro. Es decir, que Nietzsche creó, dice Deleuze, una filosofía teatral. Incluso, dice, sería interesante pensarlo casi como un escenógrafo. Es decir, Nietzsche quería una escena en la que estuviera Zaratustra danzando con música de Bicet. Me pareció una idea muy hermosa, entonces, ¿por qué no tomarla? Y justamente la figura, la máscara de un Zaratustra bailarín y de un Nietzsche creando una filosofía teatral. Luego es una línea muy recuperada, ¿no es cierto?, por Foucault en el prólogo que escribe para Diferencia y Repetición, el teatro filosófico. Y después, como decía hace un rato, en relación a todo lo que recorre el pensamiento estético contemporáneo, ¿no? Bueno, un segundo eje después de este cuerpo dionisíaco va a ser el cuerpo ético-estético, la potencia y las afecciones de este cuerpo, es decir, una cartografía ético-estética en donde nos proponemos hacer un cruce entre el pensamiento irreverente, me gusta pensarlo así, decirlo de esta manera, despinosa en relación al cuerpo, a las afecciones y a la potencia, y al modo en que este cuerpo ético-sensible, un cuerpo que si pensamos está ubicado en la misma época que el cuerpo extenso cartesiano, ¿no es cierto?, y está absolutamente trabajado en disyunción con ese cuerpo, ¿no? El dualismo, claro. Claro, porque es un cuerpo afectivo, es un cuerpo de intensidades, y las intensidades son movimientos de la potencia, y entonces aquí hay una línea que nos va a llevar a trabajar desde esta mirada espinociana sobre el cuerpo, la potencia y las afecciones, hacia el cuerpo dionisíaco planteado por Nietzsche, y luego a Artor, en los manifiestos del Teatro de la Crueldad, que es una obra fabulosa, estamos ya pegando un salto, ¿no es cierto?, pero bueno, la filosofía está hecha, el pensamiento está hecho de saltos, de líneas quebradas, no de continuidades, necesariamente. Y entonces... Entró un llamado. En ese salto, ahí vamos a cruzar la perspectiva de Artor y del Teatro de la Crueldad en la línea de lo que plantea Artor respecto de un teatro que pueda recuperar, lo quiero decir con sus propias palabras, la relación atroz y mágica con la realidad y con el peligro. Estos ejes del recorrido van a ir acompañados con un material visual de escenas, de teatro, de performance, de danzas, pero en una relación en la que también nos proponemos con Bernardo, un entramado, es decir, no una ilustración de las escenas teatrales o performáticas para ponerle una estética a la filosofía, sino al contrario, muy por el contrario, trabajar la trama horizontal que hay entre la práctica filosófica, la práctica del pensamiento filosófico y la práctica escénica. Bueno, luego un tercer eje que nos propusimos es el gran tema de representación y sensación, o sea, el cuerpo representativo y el cuerpo sensitivo. Aquí hay mucho para entramar, mucho tejido, ¿no es cierto?, para cruzar y para recorrer, y toda la crítica, digamos, a la estética de la representación que trabaja Deleuze, que trabaja Marie Bardet en su obra Pensar, Conmover, que trabaja también Ranciere en Aestesis, bueno, Badiou en otro sentido, ¿no?, poniendo en tensión representación, presentación. Y acá hay un material más que fecundo, riquísimo, que es el texto de Derrida, el teatro de la crueldad y la clausura de la representación, ¿no?, donde hace una lectura de Nietzsche y Artaud, y la cruza o la entrama con toda la crítica, digamos, a lo que es el logocentrismo del pensamiento occidental. Entonces, bueno, este eje nos va a dar lugar a la cuarta forma, digamos, de este recorrido, que es el cuerpo político, máquina de guerra, resistencia e insurrección. es decir, para ubicar allí los modos en que el cuerpo, sobre todo fue transitado en su relación más dolorosa y más vertiginosa por la política del capitalismo, ¿no es cierto?, el cuerpo medido en relación a la fuerza de trabajo, al tiempo de trabajo, el cuerpo esclavizado, el cuerpo explotado, y al mismo tiempo la posibilidad que trabaja esta gran pensadora contemporánea que es Silvia Federici, en un hermoso texto que se llama En alabanza al cuerpo danzante, ¿no?, donde plantea que la lucha la sitúa ella en una reapropiación de nuestro cuerpo, un redescubrimiento, ¿no?, de la capacidad, no solamente para resistir, sino para expandirse y celebrar tanto sus potencias singulares como colectivas, ¿no? Entonces, el cuerpo máquina de guerra toma, obviamente, del concepto de Deleuze y Guattari, que desarrollan en una de las mesetas, de mil mesetas, como este cuerpo capaz no solamente de crear resistencia, sino también insurrección. Y este va a ser el cuerpo creador, ¿no? Este va a ser el cuerpo que es capaz de ir más allá de la resistencia, y entonces aquí en este punto y acompañando un poco estos cuatro ejes, estas cuatro cartografías, digamos, del cuerpo y de la escena, a mí me interesa mucho subrayar esta idea que propone Marie Bardet sobre el final de pensar, conmover, que ella dice que la práctica del pensamiento fuerza desplazamientos que son danzados y que son filosóficos y que por lo tanto son forzosamente políticos. Es decir, que arma ahí un interesantísimo, un potente, diría yo, ternario, ¿no? Entre el movimiento de la danza, el movimiento filosófico y el movimiento político, ¿no? Qué hermoso eso, estoy pensando porque se unió a Alexia Lofkin que es bailarina profesional y bueno, le debe encantar esto que estás hablando ahora porque hace referencia a su trabajo y a su arte y también se ha unido a escucharte el amigo y colega Alberto Constante que es doctor en filosofía y él dirige una revista Reflexiones Marginales que seguro te va a invitar a publicar algo sobre esto. Él está en la Universidad Autónoma de México. Ah, qué bueno, buenísimo. Y le va a encantar esto que estás diciendo para publicar algo en la revista, seguro. Yo tengo una idea después de, porque bueno, obviamente Angelina todo esto bueno, que estoy transmitiendo tiene mucho tiempo de trabajo. Sí, sí, sí. Tiene mucho tiempo de trabajo pero también tiene acá un deseo compartido con Bernardo que es actor que lleva adelante junto con Florencia este espacio, sala de máquinas desde donde se va a hacer la transmisión del taller. Tuvimos una especie de flash en un momento que estábamos conversando leyendo justamente el artículo de Badiou sobre filosofía y teatro y se nos ocurrió bueno, ¿por qué no hacer algo con este cruce? ¿no? Que además encarnamos cada uno de nosotros dos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí surgió un poco esta idea. pero lo que quería subrayar y que realmente recorre todo el eje ¿no? del trayecto es el modo en que yo pienso que aquí hay un entre entre la práctica filosófica y la práctica escénica, sea teatro, sea danza, ¿no? que yo pienso como un un entre en lo que a veces miramos como un minimalismo desde el lado del cuerpo ¿no? como la presentación como una máscara minimalista y por otro lado el excesivo artificio o artefacto de la palabra ¿no? en donde lo que va a proponer justamente María Bardet y que a mí me interesa mucho esta esto que ha quedado tan desligado como vos sabés en la filosofía occidental ¿no? religar precisamente el cuerpo y el pensamiento ¿no? esto que tanto quería Nietzsche la unidad del pensamiento y la vida cuando hablaba de los trágicos griegos y del mundo presocrático ¿no? religar precisamente y entonces en un en un texto muy hermoso que escribió ella María Bardet que es un encuentro entre Paul Valery y la bailarina flamenca Antonia Marce Antonia Marce conocida como la Argentina ese encuentro es maravilloso porque precisamente es la expresión de lo que sucede entre esto que decía recién hasta dónde llega el cuerpo en sus gestos en sus movimientos en su modo de presentación en su dinámica y qué pasa con la idea con el discurso con el lenguaje en realidad ni el lenguaje puede venir a suplementar aquello a donde no llega el cuerpo porque no se trata de que no llega el cuerpo el objeto la escena llegan hasta donde llegan como diría Spinoza y tienen la potencia y el lenguaje que tienen ¿cierto? y tampoco se va a tratar de que el cuerpo venga a expresar en su modalidad o en su lenguaje aquello que no toca la palabra ¿no? por eso lo que me parece muy importante son esta nueva posibilidad de que se toquen creativamente y no de que suplemente la palabra aquello que le falta al gesto corporal ¿no? o al movimiento aquí nada le falta a ninguno de los dos ¿no? y ahí está precisamente la singularidad de cada uno de estos territorios ¿no? la singularidad y al mismo tiempo y por ser cualitativamente diferentes la posibilidad de entrar en conexiones también muy singulares ¿no? sí 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 yo me emocioné con todo lo que estás diciendo y bueno a mí me gusta mucho tu forma de comunicar porque tenés una gran sabiduría pero sos tan sencilla para comunicar las ideas que como bien decías antes esto te lleva mucho tiempo toda una vida de estudio de investigación de indagación de práctica pero tenés esa manera de comunicarlo tan sencilla que llega a los sentimientos llega a los afectos ¿no? no es solamente una actividad intelectual que se comunica de una manera técnica podríamos decir sino que realmente llega a los afectos y es por eso que el cuerpo y el lenguaje están ahí no están en un dualismo como como lo pensó Platón o Descartes sino que están unidos y están danzando juntos ¿no? hermosa la imagen Sí, tal cual creo que la imagen de la danza entre los gestos y los movimientos del cuerpo y el lenguaje la palabra y el pensamiento es una danza que nunca se terminó de inventar ¿no? y esto ya lo decía Artaud en el manifiesto en el primer manifiesto del teatro de la crueldad ¿no? ya lo decía Artaud cuando decía bueno hay un teatro que todavía no ha nacido que es este teatro que pueda ser capaz de liberarse de la tiranía de los textos sagrados de los directores incluso de los actores en una posición activa y los espectadores ¿no? entonces lo de Artaud es verdaderamente una intervención fuertísima porque vos recorres los manifiestos y se ocupa de desarmar absolutamente el escenario la distancia eso que separa lo que miramos desde un lugar este a metros y en una relación muy 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 difícil por la pasividad ¿no es cierto? que tiene y bueno creo que el arte contemporáneo la performance en sus diversas manifestaciones y presentaciones desarma mucho en este sentido esta lógica de un teatro muy representativo un teatro muy aristotélico digamos ¿no? sí 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 bueno porque también es cierto que Aristóteles le dio importancia al cuerpo Aristóteles por eso para él era tan importante la biología porque él no no pensó un cuerpo separado el alma sino que era un cuerpo que la experiencia al modo aristotélico obviamente pero que esa experiencia era fundamental así que bueno estamos este aquí ya tiempo de descuento del comienzo este de nuestro taller y bueno también algo que no me parece un detalle y en relación a esto que me decía Angelina de una manera de poder transmitir que bueno emana de alguna forma no solo conceptos sino también emociones y afectos y sensaciones bueno creo que también tiene que ver con el hecho de haber pasado por dos prácticas artísticas este de mucho disfrute en mi vida que han sido la pintura ¿no? y la serigrafía en un momento y luego la danza danza contemporánea entonces creo que este modo de tener la cabeza trabajada y el cuerpo trabajado tocados de una manera muy empírica en el mejor sentido del término también pone algo diferente en este modo de poder hacer pasar y hacer llegar todo esto que intento transmitir ¿no? quiero decir haber atravesado esas prácticas sí y la danza ¿en qué momento de tu vida comenzaste a a experimentar esto de la danza? sucedió en distintos momentos cuando era muy niña ya tomé clases de danza clásica y después ya más grande en la adolescencia con la presencia de la gran esa bailarina increíble que fue María Fuchs y que verdaderamente hizo la gran revolución en la danza moderna tomé clases con ella y después en otro momento mucho más adelante y hasta no hace tanto tiempo bueno danza contemporánea con distintas bailarinas con Ana Camien con Kiovinetti con Mariana Blutrach así que bueno fueron en distintos momentos idas y venidas ¿no? qué hermoso yo esa parte de tu vida no la conocía hermoso nunca sé si hermoso y poder pensar la filosofía también como una danza si estar danzando moviéndonos en ese y bueno y así que ahora ahora vamos a poner a danzar la filosofía y el teatro junto con Bernardo ahí nosotros en la aquí en las hojitas compartimos el flyer donde están todos los datos para las y los que quieran inscribirse para asistir a la actividad virtualmente pero asistir bueno y como ya nos queda poquito tiempo yo estoy controlando acá la hora para después poder guardar este video hablar de tu libro esta segunda edición de interlocutores filosóficos de la CAM sí otra otra faceta que están llegando a las librerías de Paraná esta semana ajá sí está en etapa de distribución esta nueva edición este de la editorial Logos Calós o sea bellos discursos en griego claro este que bueno acaba de de salir del horno con todos los inconvenientes de este tiempo pandémico pero bueno ya está ya está este y está en etapa de distribución y en muy poquito tiempo a estar accesible ya en las librerías así que es una nueva vuelta ¿no? que me llevó a pensar bueno vos de hecho escribiste uno de los dos prólogos para esta nueva edición Angelina gracias gracias por haberme invitado bueno y vos por haber respondido también lo que yo al punto a donde me llevó porque es una experiencia que está siendo extraña la de una segunda edición porque el libro ya circuló hace años pero tuvo una circulación en un circuito bastante reducido ¿no es cierto? porque el libro recoge el seminario que yo doy en la maestría en psicoanálisis en la facultad de psicología de la universidad de Rosario quiero decir recoge ese seminario puesto en escritura obviamente no es una desgrabación de las clases de la maestría ¿no? entonces al principio me costó mucho ubicar desde qué lugar yo quería trabajar para esta segunda edición y enseguida me pregunté si volver a pasar dado que existía una primera conllevaba necesariamente un volver a pensar y me di cuenta que sí porque cuando uno vuelve a pasar vuelve a pensar porque si no no pasa ¿no? queda allá estratificado en algún lugar del pasado y esto verdaderamente para mí era muy poco interesante y me aburría muchísimo entonces claro me pregunté un poco bueno cómo cómo convertir una segunda edición en un nuevo gesto ¿no? es decir que tuviera algo nuevo y acá verdaderamente tengo que agradecer a mi editor Alejandro de Palma que me sugirió que le agregara parágrafos a cada uno de los capítulos del libro ¿no? o sea que es que fue realmente una interesante idea porque está al modo de los parágrafos de ser y tiempo subtitulado y entonces cada tres o cuatro o cinco páginas que ya están en el índice registradas hay un subtítulo que es muy orientador ¿no es cierto? para la lectura así que esto es nuevo con relación a la primera edición anterior y también para mí es nuevo haber modificado lo que está en la etapa del libro que son esos tres círculos ¿no? sí referencia bueno a los tres registros que trabaja Lacan lo imaginario lo simbólico y lo real pero en donde yo pongo filosofía psicoanálisis y antifilosofía de un modo muy relevante porque esta es la etapa del libro es decir que yo la presento de esta manera ¿no? es decir quien se encuentra en la vidriera y luego toma el libro bueno se encuentra con este ternario que recorre como vos sabés Angelina porque lo lo tuviste lo leíste recorre cada uno de los módulos que yo trabajo ¿no? esta operación esta operación de la lectura ¿no? este lector que yo pongo ahí en la intersección de estos tres círculos y este lector es el modo en que Lacan lee en este caso a Kajder a Espinosa a Kant y a Nietzsche es decir que yo yo trabajo el con Lacan con exactamente muy interesante esa tan pequeña partícula que me llegó a pensar toda una operación de lectura el con que liga que reúne pero que al mismo tiempo separa lo que es decir es decir instituye conexiones a la vez que diferencias así que bueno también celebrando en este momento esta segunda edición del libro que bueno espero va a tener un circuito mucho más extendido que la primera porque la idea de la editorial es que llegue a los países de habla hispana o sea que haya una distribución mucho más extendida porque es cierto que no hay sobre este tema ¿no cierto? del cruce de la filosofía con el psicoanálisis sobre todo acá no hablemos de Francia que tiene toda una tradición ¿cierto? y que han habido grandes filósofos franceses que fueron los primeros que escucharon a Lacan y que después han devenido analistas ¿no es cierto? pero no hay producción local quiero decir de pensadores filósofes argentines sobre este tema ¿no? así que bueno todo mi deseo de que circule que pueda dar nuevas vueltas esta segunda edición sí bueno Nora muchísimas gracias por acompañarnos a las sofistas en esta instancia ya contestó Alberto Constante que espera un artículo tuyo para la revista así que los voy a poner en comunicación a ustedes y bueno y todos los que nos y las que nos han acompañado ahora y queda este video para los que no pudieron estar en este horario y se compartirá también en el en el canal de YouTube y tomaré nota de toda esta bibliografía que que has comentado para para ir este armando esa parte de la biblioteca y bueno ahí Alexia Lófkin nos da las gracias a vos te da las gracias ella estuvo hasta diciembre del año pasado en la escuela de danza aquí de del teatro 3 de febrero y bueno esa escuela de danza lamentablemente se cerró y estamos esperando la comunidad que que se tome una decisión sobre eso porque es un espacio que que existía y que ahora no está y tiene que volver así que estamos en esa en esa en esa lucha también ah bueno sería genial Alexia que te puedas este sumar a este taller sería buenísimo realmente creo que estamos ya en el último día hoy de inscripción porque arrancamos el sábado a la mañana todavía todavía hoy hay hay tiempo bueno ahí llegan todos los comentarios Jesús que es actor y que también le hemos Ana Clara le ha hecho una entrevista hace poco Diana Mark lindo 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 dice bueno muy muy buenos comentarios y bueno seguimos siempre en comunicación nosotras y difundiendo todo tu trabajo que es maravilloso Nora bueno bueno gracias por la invitación a vos este Angelina y por supuesto si seguimos en contacto bueno un abrazo grande otro otro para vos chao gracias gracias